Sobre esto también opinó Álvaro Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad del Estado. La posibilidad de que haya un mando único ya se está en algunos municipios estableciendo. Incorporar a Villagrán sería una posibilidad, se le preguntó. Esto dijo. Esperemos que las autoridades de Villagrán atingentemente atiendan el asunto y que haya ese ánimo de responsabilidad de los policías para no dejar a la población sin protección. Sin embargo, si llegara a ser el caso, por supuesto que la policía estatal estará al pendiente para que no quede ninguna población en desprotección. ¿Se le accedió en el mando único ahí en ese municipio? No, 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 el alcalde no lo quiso. Alguna vez se le ofreció y el alcalde no lo quiso. Está obligado a aceptarlo y seguimos trabajando en coordinación. Esto nos llama la atención, pues, esta situación de incurrir en un paro, pero también sabemos que ya se está resolviendo.